En este momento hay dos proyectos de ley que buscan aumentar los impuestos, renta global y el de impuesto del valor agregado conocido como IVA. Según el viceministro de Hacienda, una vez que los diputados aprueben la iniciativa del IVA, el tributo aumentará de un 13 a un 15% en un plazo de dos años. Sin embargo, asegura que quienes ganen menos se les devolverá la plata que paguen. Si alguien va a diario, va y hace sus compras, paga sus servicios, etc., en algún momento durante el mes se le va a hacer una transferencia por el equivalente a los impuestos pagados por ese consumo que ha hecho durante el mes, el promedio de ese consumo que ha hecho durante el mes. Además, el Estado retribuirá a los contribuyentes que paguen impuestos en consultas médicas privadas siempre y cuando lo paguen con tarjeta. Se devuelva el impuesto completo a aquellas personas que paguen su consulta médica con tarjeta de crédito débito. Nuevamente, el mecanismo no pretende jalar recursos del impuesto propiamente a los servicios de salud, sino crear un mecanismo cruzado para poder garantizarnos el cobro del impuesto de renta. Sin embargo, los coserricenses tienen sus dudas sobre esta iniciativa. No creo, porque es muy difícil que ellos recojan los impuestos y devolverlos es muy difícil. La verdad es que no creo, mientras voy hasta allá a dejar facturas y de todo es más lo que gasto que lo que me van a dar. Por su parte, el jerarca hizo un llamado a la población al asegurar que para el gobierno iba a ser más fácil devolver los impuestos que recaudarlos. Aún no se ha anunciado cuál será el proceso para retirar el dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!